Imposible. Nosotros sabemos que todavía queda el más difícil que ellos cuando juegan en vuestra casa. Son muy difíciles, ahí apretan mucho, entonces yo creo que todavía queda mucho. Yo creo que hemos hecho un gran partido, a lo mejor uno de los mejores del año. Entonces se nota que estamos metidos, estamos creciendo y todavía queda mucha temporada. El árbitro está ahí, yo creo que estamos hablando de los mejores árbitros de la liga. El árbitro puede ser equivocado, pero siempre quiere hacer lo mejor, siempre. Nosotros sabemos que cuando entra con la camiseta del Real Madrid, tiene que pelear, tiene que jugar en serio siempre. Entonces no es solo enero, tenemos que jugar bien la temporada toda.